Música Tirando la pelota al lateral Ahora intentaba Armesa, Mesa que remataba, gol 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 De Puerto Nuevo Ahí está, la tocaba para que aparezca por este costado Me parece que es el número 10 Palo y adentro Qué buen remate, qué golazo Qué potencia que le infligió el hombre de Puerto Nuevo Frontal para nadie Se la tenemos regalando al redondo El número 5 que la mete frontal Para que se venga al número 7 Lo hace de boquillado No, Leguizamón, Leguizamón, no pasa el peligro Despeja Zárate Italiano 1, Puerto Nuevo 0 Se viene el equipo de Campana, mete la plata para Ritaco Ritaco que se acomoda, lo voltearon, reclamada gente penal Penal para Puerto Nuevo cuando se acomodaba Ritaco Hernán Ruquet comete la inforacción Era tendido en el piso el número 10 Pelota de Redondo, el mejor de Puerto Nuevo El único amonestado que tiene el partido La pelota de Ritaco Mientras tanto domina Morino El pase hacia atrás Una vez más para Redondo la pelota Contra dos Tocó para Ritaco Otra vez para Que retroceda Redondo con Lara El envío es largo Ritaco falta Hay otro tiro libre para Puerto Nuevo Y tendremos un amonestado de un estudiante Sí, el primero En el pincha Ferrero que no podía con tantas piernas Que se le cruzaban en el camino Ritaco que la hizo muy bien Infracción La pelea de Gastón Pérez y la pierde finalmente El hombre del porbé Y si la cruza está solo el número 9 Si la cruza está solo el 9 Pero la tiene el número 10 Ahora sí la cruzó toda para el 9 Y por ahí usted Prueba el hombre Gol de Puerto Nuevo La pelota bollando en el anillo central Barbosa Acá estoy yo La pelota le queda a Ritaco Ritaco tiene un caño A Domínguez Salió Llegó apurado Pastorilla Por poquito La tiene Ritaco Cruce a la mitad de la cancha Vendrá el envío Por intermedio de Ritaco Y otra vez Portó Para evitar ahora la caída de Subaya Tuvo Puerto Nuevo el segundo Pues punta y para arriba Va para Villalón Villalón toca con el número 10 Cajes Este es Ritaco Y lo va a hacer el número 4 Ojeda Tira largo Ojeda Traba y gana la pelota Ritaco El centro de Ritaco Y le pifeó Maciel El balón adentro para Ritaco Puerta de área Va Ritaco para la zurda El remate cruzado Vendrá el envío En el córner por Ritaco El golpe de cabeza en la pelota Las manos de Portó Fue malo el pase La respuesta de Pereira Atención porque quiere Mesa Pasa el ataque Corre con todo Ritaco Se viene Ritaco Ritaco para aguantarla Tenía pase Aguantó Atención Con Pereira Le pega el arco Y la pelota Pasa apenas por arriba Retrocede al juego corto de Pereira Para que salga Ojeda La pelota es de Ritaco Tiene Ritaco el balón Kevin Redondo Se viene la réplica De Puerto Nuevo La agarran de la camiseta A ver a Piri A Inso Ritaco Deja seguir al juez Se viene Alexander Mesa Por la derecha Y si vamos un poquito más atrás En el 2017 Se fue Vivas Después de perder Con Pacífico de Mendoza Es una copa complicada Para el León Comparto Va a venir la pelota Por el costado Con Ritaco Que quiere venirse Ya tiene marca Martínez Pasa Ritaco Atención Que puede lanzar al centro Termina rebotando En la marca de Marineli Se va al córner Con Ritaco La pelota va al segundo palo. Golpe de cabeza que fue Nilara, la pelota vino primero, por Ojeda, después se va peleando Ritaco. Sí, va disfrazado de Pombo, la tiene Galeano, la mete a frontal, lo busca para Visco, el rebote, el que le queda a Ritaco, se viene el contraataque. Se va por el lateral, en la mitad de cancha, va a ser para Porto Nuevo, la juega rápidamente con Ritaco, la tiene Ritaco. Lo hace Ojeda, rápidamente para Ritaco, Ritaco al piso, con la marca del corte. De atrás le dijo, acá tenés, le dijo Pombo, no se va vivo, finalmente recupera Ritaco. Fantin, que juega con el corto, el corto que juega con Pombo, no cobra la falta, recupera Ritaco. La tiene el número 7, la juega para Ojeda. En la divisoria va para Barbosa, siga, siga, dice el pito, se cayó el número 5, Barbosa, le queda el número 10, toca para Cajes. La pelota le queda a Martínez, busca filtrar a Ritaco dentro del área, la tiene en su Ritaco, lo marca Tizón, va para Kroki, no levantó la cabeza. No levantó la cabeza, dos veces se la pidió el tanque Sergi. La pelota del número 10, Ritaco, ya domina el puerto de la mitad de la cancha. ¡Viene Cajes! Y lo cubrió bien Barbosa, queda atrás, no pasa el peligro, está dentro del área, este Ritaco se apoya a Ritaco, le entra a Cartucho. Hablamos de Pintos, va al suelo, no gana ahora, era Barbosa, quedó pagando, sí señor, salió del fondo, Ritaco le queda. Y sale el conjunto local, sale el Aurea Azul, a estar atentos porque le van a tratar de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Bárbaro! No la pueden sacar. Tampoco puede empujar la Madrid. Sale jugando limpio Ritaco. Va Ritaco. Pelota. Ahí, que empatarlo. Pero solo por imperiza de Puerto Nuevo. Que se viene otra vez por intermedio de Ritaco. Ritaco juega para Negro Villarreal. Pero así se adelanta el Monarca. Quiere jugar entre líneas. Puntea a Barredondo. Le queda Fita y Oli. Termina perdiendo ante la marca de Ritaco. Rodríguez. Barredondo. Entrega por abajo. Rebotó bien Ritaco. Pulido. Presionaba Almada. El rebote le queda a Negro Villarreal. Ritaco. De primera para Redondo. Quiere contestar Puerto Nuevo. Ritaco. Aguanta el 10. Va para adentro. Le abre para Pulido. A ver si llega Gonzalo. Controla. Moreno. Pasa primero por Redondo. Enzo Ritaco. Lo tiene cerquita. Negro Villarreal. Pisa la pelota al 10. Puesto que rebota. Otra vez para Ritaco. Atrás para Lara. La pelota que ya la tiene. Cuento. Cuento que le abre para la posición de Ritaco. Ritaco. Primer tiempo. Cero para Leandro Inalem. Cero para Puerto Nuevo. La pelota que la gana. Ritaco que se pone como doble 5. Uy mirá el pelotazo largo. La pelota que ya la tiene. Ritaco. Le pega a Ritaco por arriba del travesaño. Avisó. Va a venir el centro. Viene el centro del corazón del área. Se eleva el cabezazo. Kevin Redondo mostrando el balón. Tocando para Enzo Ritaco. Martínez Ritaco. La tiene Ritaco. Tocando la pelota hacia el costado. Martínez. Cuento. Enzo Ritaco. Se viene la réplica. Para Crochi. Mete hacia adentro para Ritaco. Va Ritaco que la cabecea. Mete para Crochi. Pascual que se anticipaba. Enzo Ritaco que la pisa. Lo marca Sosa. Todo el mundo de pie. A ver. Va la pelota para Crochi. Pelea y la consigue Carrera. Bien ganada la pelota. Cuento. La Teral que ya toma el número 6 Rodríguez el hombre que había sido expulsado y después lo llamó el árbitro y lo que fue en el campo de juego Recauto La hizo bien el número 10 No, 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 no No, 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 no